bueno mis amigos el día de ayer se llevó a cabo el evento online de State of Play este evento que está haciendo Sony y la marca Playstation ya que no va a volver a participar en los E3 y quiero comentar y dar mi opinión al respecto de lo que logré ver durante este evento antes de continuar por favor denle clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y si quieres apoyarme de una forma más directa vuélvete miembro y yo en agradecimiento estaré colocando tu nombre a lo largo de mis vídeos también puedes seguirme en mi canal de Twitch que todos los días estamos haciendo partiditas de una hora y compartiendo bueno mis amigos vamos entonces a empezar con este resumen más o menos de lo que fue el evento del día de ayer y quiero hacerlo lanzándoles una pregunta una pregunta muy sencilla ustedes saben cuánta plata se ahorró Sony el día de ayer al hacer ese evento online esa transmisión en vivo de lo que se viene para este año y para el próximo año de los juegos de Playstation se están ahorrando un platal gigantesco porque de ir hasta un determinado lugar montar un stand, preparar un escenario llevar un montón de juegos no, mejor dicho el plata al que se están ahorrando es increíble bueno mis amigos vamos entonces a comenzar quiero darles mis impresiones acerca de lo que vi el día de ayer vamos entonces a hacerlo con un vídeo que preparé un resumen de lo que pudimos ver el día de ayer vamos a verlo y entonces vamos a comentarlo sobre la marcha lo primero que nos estamos encontrando aquí es el trailer de el nuevo DLC la nueva expansión de Warhunter es muy interesante porque ya para este septiembre 6 estará disponible esta expansión que es lo bueno para los amantes de este juego que me parece maravilloso yo en lo personal no lo juego pero me parece muy importante el apoyo y el continuo como se dice desarrollo que está teniendo este juego que le están compartiendo y me parece muy interesante para las personas que han adquirido este juego y que a día de hoy todavía lo siguen jugando quiero agregar lo siguiente si hay un juego que funciona bien si hay un juego que se presta para seguir haciéndole expansiones sin necesidad de que uno tenga que comprar un juego desde cero ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no hacen ese tipo de inversiones para la gente? de desarrollo para la gente que está con un juego ya base por ejemplo lo que han hecho con el World of Warcraft que continuamente lanzan expansiones o lanzaban expansiones yo no sé por qué en Playstation sucede este tipo de cosas que lanzan un juego el juego está bastante bien y sencillamente no continúan el desarrollo muy bueno por la gente que está disfrutando del Warhunter y muy bueno por Capcom que está continuando con el desarrollo de este juego siguiente jueguillo señores no es mi tipo de juego qué pena decirlo yo no le gastaría ni dinero ni tiempo a este tipo de contenido pero me imagino que es un juego hecho para la gente más joven de la casa los habitantes más pequeños de nuestros hogares podría ser un juego interesante para este tipo de personas yo no lo jugaría qué pena a mí me gusta un juego con más desarrollo más profundidad menos menos cute no sé pero ahí está este juego que francamente no me llenó el día cuando pude cuando pude ver esta transmisión vamos a avanzar un poquito ah bueno quiero decirles que ese juego el que acabamos de ver está disponible en verano o sea que seguramente ya debe estar disponible en la Playstation Store no me he fijado pues porque ustedes sabrán a mí no me gusta este juego sí me llamó la atención cuál es el problema de este juego que no estamos viendo el juego in game en la parte inferior habían hecho la como se dice la aclaración que no es un juego in game o sea que todavía falta desarrollos no se sabe absolutamente nada más de este juego solamente esto pequeño que han mostrado y que estamos viendo a un depredador señores 2020 se prepara este juego a mí me encanta la saga depredador a mí me encanta la saga aliens y francamente espero que con este juego si le den al asunto porque los últimos juegos que han lanzado depredador han sido un fiasco total han sido un fracaso estrepitoso por todos los por todos los lados la inteligencia artificial el desarrollo del juego el marketing la jugabilidad por todo yo espero que con este juego realmente si le den bola porque señores depredador y aliens me parece que son franquicias que se pueden explotar de una forma gigantesca y con muy buen guión si verdaderamente le meten mano al asunto aquí tenemos depredador 2020 falta ver si no lo sacan para playstation 5 este juego señores yo en su época no lo jugué todavía sigue sin llamarme la atención pero es uno de los juegos que más ha esperado la gente los seguidores de media evil así que señores muy un fuerte aplauso para la gente que por fin va a poder disfrutar de este juego en la consola de playstation 4 y si todo se rumorea que la playstation 5 va a ser retrocompatible para quienes deseen continuar la aventura de nuestro amigo calabérico en playstation 5 a mi lo que me llama la atención es porque en el trailer que nosotros vimos de la transmisión es como que se pega se pega un poquito el gameplay se va pegando y otra cosa que parece muy extraño es que señores los colores las texturas me parecen muy raras o sea es como que estuviera viendo un juego de playstation 3 de verdad no sé que ha pasado pero vean ustedes pueden ver esas texturas y no es algo del otro mundo y si ven que tiende como a pegarse un poco me parece muy raro que el media evil a estas alturas ilusca de esta forma parecían gráficos de playstation 3 este juego señores que estamos viendo ya en este momento es un juego que si me llamó la atención ¿por qué? por la temática que le quisieron que le quisieron dar porque directamente te están colocando en el cuerpo de un bichito de estos y sencillamente tenés que sobrevivir estamos viendo el mundo desde este punto de vista no como las aventuras del ratón que fue caricaturesco sino que el sentido de este juego es como más a que eres el animalito en sí los peligros que tienes que sortear para lograr salvarte y gráficamente señores me parece un juego muy muy bonito impresionante me interesó me causa mucha curiosidad este juego la verdad ¿pero cuál es el problema? no tenemos fecha de entrega en este juego todo iba muy bien hasta que mostraron esta asquerosa araña odio las arañas y bueno señores lo último que se vio en este evento de State of Flay es otro nuevo teaser trailer de el Final Fantasy 7 remake y señores es algo que ya nosotros hemos visto me alegra mucho por la gente que está esperando este juego señores yo no sé si lo vaya a comprar no es que sea muy fan de la saga Final Fantasy aunque si jugué el 8 jugué el 9 jugué el 10 pero señores con este juego nuevamente tenemos un problema y que lo deja uno completamente desinflado no hay fecha de salida aún Final Fantasy 7 remake y no hay fecha de salida señores y eso fue todo lo que pasó en este corto con corta transmisión no hubo grandes novedades yo insisto me sostengo recuerden la apuesta que estamos haciendo yo insisto que para el mes de agosto o septiembre o bueno en el último evento State of Play que va a ser Playstation estarán anunciando Playstation 5 para navidades yo estoy esperando eso porque me late mucho que ese juego esa consola si la van a soltar para este fin de año yo me lo sospecho me lo sospecho mucho mucho aunque ellos todavía no hayan dado fechas ni siquiera una fecha de tentativa de lanzamiento sino fechas antes de abril del 2020 pero puede ser marzo puede ser febrero enero y porque no van a aprovechar entonces la campaña de navidad sabiendo que no tienen competidores en este momento que Xbox no ha preparado absolutamente nada señores es la gran oportunidad de Sony para lanzar una consola bastante poderosa en prestaciones y aprovechar la campaña de navidad y la expectativa de la gente no sé me sospecho bueno mis amigos si han llegado hasta esta parte del vídeo clica en el botón de suscripción no cuesta absolutamente nada si te haces miembro de mi canal yo en agradecimiento estaré colocando tu nombre a lo largo de mis vídeos y recuerden compartir espero sus comentarios en la cae comentarios insisto se han ahorrado un montón de billete y prácticamente pues lo que nos han mostrado no ha sido la gran cosa desde mi punto de vista no ha llenado mis expectativas pero bueno apenas estamos en el quinto mes del año faltan todavía otros dos o tres eventos y seguramente el bombazo va a ser playstation 5 yo me vuelo a que eso va a ser así bueno mis amigos no siendo más entonces me voy despidiendo nos vemos en otro próximo vídeo hasta pronto porque la gran se va a ser la gran la gran la gran Gracias.